Autoridades de Alabama han recibido denuncias de que una subsidiaria de la compañía Hyundai ha usado mano de obra infantil en una fábrica en la localidad de Luverne. Esto según la agencia informativa Reuters. La revelación ha sacudido a la comunidad inmigrante allá en Luverne donde habrían reclutado a los menores. Shaley Alfano viajó a Alabama y nos informa de la denuncia y la reacción de la empresa. Bajo la lupa del departamento de trabajo se encuentra la mano de obra de menores migrantes que trabajan en la compañía Smart en Luverne, Alabama. La labor de los niños en esa compañía es un secreto a voces en este poblado situado a unas 45 millas de distancia al noreste de la ubicación de la planta que suministra piezas para fabricar automóviles Hyundai. Aquí muchos de los migrantes han trabajado o trabajan para la compañía que hoy se encuentra en el ojo del huracán luego de que la agencia de noticias Reuters reportara que por lo menos 50 menores, en su mayoría migrantes centroamericanos de entre 12 y 17 años, fueron contratados para trabajar en la empresa. Uno de ellos es el primo de Héctor Caal, un inmigrante guatemalteco de 17 años a quien despidieron hace tan solo unas semanas. Sí, como hacen, como un mes ahorita. ¿Qué le dijeron? Como son menores de edad, por eso lo sacaron. Atemorizados y nerviosos, otros migrantes confirmaron el empleo de mano de obra de menores migrantes en la empresa. En febrero pasado, una alerta Amber para localizar a la hija de Pedro Tzi, una menor de 14 años de edad, quien había trabajado en la empresa, desató una investigación sobre la mano de obra de menores en el lugar. Menos de tres meses trabajé y luego le dijimos que nosotros que ya mejor, va a ser en la escuela mejor para que tú aprendas el inglés. Leyes federales y de Alabama dicen que es ilegal la contratación de personas menores de 18 años para realizar labores con maquinaria peligrosa. Sin embargo, Pedro confirma que él, su esposa y sus tres hijos de entre 12 y 15 años trabajaban para Smart. Hyundai, por su parte, dijo que no tolera las prácticas laborales y legales en ninguna de sus entidades, mientras que Smart no respondió a los cuestionamientos de Univision. Pero a Reuters le negó la contratación de menores y dijo que es respetuosa de la ley. El departamento de trabajo también en un comunicado dijo que ya se coordina una investigación. Empleados y ex empleados de esta fábrica coincidieron en que fueron contratados por reclutadores que les ofrecieron no solo trabajos de tiempo completo, sino que además, en algunos casos, también transporte. Desde Luberne, Alabama, Shaley Alfaro, Univision.